difundir este concurso internacional. Bien, que vamos a explicar bien, ahí va, es internacional, qué países participan, cómo se puede participar aquí desde Uruguay. Es el primer concurso internacional, lo hacemos de manera simultánea a los ocho países que formamos Softies, Brasil, México, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay. Lo hacemos en simultáneo, pueden participar todos los emprendedores de todos estos países e inclusive gente que no pertenece a Latinoamérica. ¿Y cuál es la idea? La idea es premiar precisamente a emprendedores que presenten proyectos innovadores de acceso al agua potable, que si bien en Uruguay no es un problema, porque gracias a Dios acá en Uruguay tenemos un país en el cual el acceso casi es el 99,4% de la población tiene acceso al agua potable, tenemos países vecinos que realmente es una problemática importante, vos recién mencionabas 37 millones de personas que realmente no tienen agua y que... Igual, te digo más, acá parece 0,6%, aunque sea poquito, para ese 0,6% que lo vive, es una situación que muchas veces se vuelve desafiante. Hay una maestra que el año pasado fue premiada con el premio de docente de Narnia en Uruguay, que desarrolló en Pintadito, que es una localidad de Artigas, lo más alejado que tenemos acá de Montevideo, donde justamente los alumnos desarrollaron un proyecto que les permite tener agua potable de manera permanente. En realidad lo que hacen es reciclar agua para otros usos, para la poca agua potable que tienen, usarla para los usos necesarios. O sea que también ese tipo de situaciones se da acá en Uruguay. De eso un poco se trata y la idea es, bueno, nosotros tenemos un país donde los emprendedores realmente son buenos en una materia gris muy importante y apuntamos a eso, a que en Uruguay ese 0,6% se solucione. Nosotros lo vamos a acompañar de manera estructural también a esos proyectos que ganen, acompañándonos en su financiación, en su premio. Pero también es bueno que países como Uruguay, que tienen de alguna manera bien solucionado el tema, aporten a otros países con sus proyectos. Entonces la idea es hacerlo de manera conjunta a los 8 países. Y premiar precisamente eso, la creatividad, la simpleza y aquellos proyectos que ya estén en marcha, poder capitalizarlos en términos regionales. ¿Con qué, perdón, qué se precisa para participar del conjunto? ¿Y qué aportes hay para desarrollar los proyectos? Porque en el mundo se han desarrollado cosas hasta de sacar el agua del aire. Acá es muy simple, tenemos una página que es www.softishwaterchannel.com donde están las bases. Desde el 13 de enero al 6 de marzo uno puede participar. Son proyectos que deberían estar de alguna manera en marcha o ideas con una implementación rápida. Hay 360, todo tipo de proyectos, en eso no lo limitamos. Sí va a haber una preselección de 20, de esos 20 van a quedar 3, a los cuales vamos a premiar económicamente, pero sobre todo acompañar en el financiamiento. Y a esos 20 proyectos les vamos a dar también todo un apoyo a través de universidades, acá en Uruguay, a través de la Universidad de Montevideo, para darle todo lo que le falta en su complemento y poder llevarlos adelante. ¿Tiene algún límite con respecto a ese financiamiento? ¿A cuánto puede costar cada uno de los proyectos? No hay un límite del financiamiento, va a depender del tipo de proyecto. Sí el premio en efectivo que le damos son 45 mil dólares a los ganadores, pero después el emprendimiento no hay un límite. ¿Y por qué lo hacemos? Creo que es importante. Van a ser 3 ganadores y hay 20 proyectos que vamos a apoyar y acompañar en su desarrollo. Con lo cual van a ser 3 ganadores reales y 20 en los cuales estructuralmente lo llevamos. ¿Y por qué lo hacemos? Creo que también es parte de la responsabilidad social de nuestra empresa y en ese sentido un poco hacemos lo que decimos, nosotros consumimos, somos grandes consumidores de agua, para nuestro proceso productivo el papel tisu se hace con agua y fibra celulosa. Entonces el medio ambiente para nosotros es algo en el cual estamos muy comprometidos. De hecho acá tenemos en Uruguay una planta de fuentes modelo en la región. Tomamos agua del arroyo Pando en ciertas características y la devolvemos en mejores condiciones que la tomamos. Entonces para nosotros el medio ambiente es algo, así como cuidamos a las personas en todas sus etapas de su vida, también es importante cuidar el medio ambiente para que cuide a esas personas. Así que es algo que realmente está en el ADN de nuestra empresa y ojalá que gane un emprendedor uruguayo. Confiamos en eso, hay mucho capital, hay mucha materia gris, hay buenos emprendedores y bueno, ojalá que de esto salgan uno o varios uruguayos. ¿Cuál es la idea de dónde instalar estas soluciones que se encuentren con el concurso? La idea va a ser tratar de implementarlas cerca de las zonas donde nosotros tenemos operaciones. Nosotros estamos en 8 países con 20 plantas, con lo cual la idea es que esto pueda ser aplicable en el entorno donde nosotros trabajamos, pero bueno, no lo limitamos a... Bueno, hay pequeñas poblaciones que realmente no tienen acceso, si eso puede ser la solución, bienvenido sea. Claro, a veces las soluciones, también la idea de que sea una variedad de proyectos es que a distintas circunstancias se necesitan distintas soluciones. No es lo mismo que si necesitas agua en el medio del desierto, como han desarrollado cosas en Israel, a si necesitas agua en un lugar donde llueve y hay un arroyo cerca. Pero a su vez, Softis no tiene caudales de agua cercanos para su propio trabajo de producción. Nosotros lo que hacemos es, por lo general, nuestras operaciones están cerca de caudales, en el caso nuestro acá es el arroyo Pando, y en ese sentido nosotros tenemos un compromiso de reducir esa cantidad de agua que usamos en el proceso productivo. De hecho, tenemos un compromiso de llegar a 15 metros cúbicos por tonelada. Hoy estamos en 20, pero hace 5 años estamos en 30, con lo cual hay realmente un compromiso de bajarlo. Obviamente que está dentro de los parámetros que la legislación Uruguay permite. ¿Responde también a alineamientos internacionales, por ejemplo, en Europa? A ver, hay una Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, en la cual nosotros como empresa participamos y adherimos. Entonces creo que nos pusimos objetivos muy ambiciosos, pero de alguna manera alineados con eso. Nosotros tenemos 5 pilares estratégicos básicos y la sostenibilidad es uno. Que creo que viene, somos una empresa centenaria y nuestra materia prima viene del medio ambiente. Nosotros, la fibra celulosa viene de un árbol, entonces de alguna manera tenemos ese compromiso. Pero nos hemos puesto metas muy agresivas para realmente poder acompañar y cumplir. Y acá en Uruguay creo que estamos haciendo las cosas muy bien, ya desde hace mucho tiempo, no solo con el tema de agua, sino también con el tema de nuestros lodos papeleros, que en realidad es una fibra natural que queda después del proceso de producción. Que hoy tenemos un convenio con la Municipalidad de Canelones para transformar esos lodos papeleros y todo el residuo de la poda. Poner todo eso junto, que en realidad sería una problemática para ambas empresas, los convertimos en una solución que es un compost natural que después seguramente van a donar a todos los granjeros de la zona de Canelones. Así que creo que hay un compromiso lindo, bueno, por eso estamos contentos que nos hayan dado la posibilidad de difundirlo. Y ojalá, bueno, muchos emprendedores participen, pero también ojalá muchas empresas empiecen a hablar y a hacer de este tema algo de todos los días. ¿Cómo se compone el jurado? El jurado es bastante heterogéneo, porque tenemos gente muy técnica, gente internacional de universidades que en este tema de acceso al agua saben mucho, gente propia de la empresa, gente de universidades, entonces es bastante heterogéneo. Y la idea no premiar a lo más innovador o lo más complejo, sino a soluciones básicas, prácticas, que le den la solución a esas personas que... Hoy es triste porque en promedio hay chicos y mujeres que se pasan cinco horas yendo a buscar agua, que seguramente cuando regresan a su casa esa agua no les sirve, y se privaron de educarse, de trabajar, entonces es un... Acá a lo mejor no tenemos esa sensación porque prácticamente todos tenemos ese acceso, pero hay regiones, y sin ir muy lejos, a nuestros países vecinos, Argentina, el Chaco, Brasil, Chile. Sí, sí, donde hacer lo que hacemos nosotros, de tirar agua potable por la cisterna, sería una locura. Sería un sacrilegio. Imperdonable. Es una locura. Tenemos un video que filmamos para la campaña y que uno lo ve y realmente emociona porque es triste, es triste ver gente que está cinco horas caminando para conseguir agua. ¿Este tipo de soluciones podría ser emulada por otras empresas más grandes, capaz ya que estamos debatiendo tanto la instalación de papeleras en nuestro país? Me imagino que sí, en ese sentido, bueno, nosotros, no puedo opinar por los otros, pero creo que sí, nosotros en el caso particular, este es el primero de una serie de muchos, empezamos con el acceso al agua, el año que viene va a ser cómo saneamos ese agua, o sea, tenemos un compromiso y un... nada, cinco o seis años por delante de muchas actividades de este tipo, y ojalá, de vuelta, animamos a que todo el mundo presente porque pequeñas soluciones que parecen que no se van a tener en cuenta, después es la solución para mucha gente. Bien, ¿hasta qué día de marzo que se pueden inscribir? Hasta el 6 de marzo se inscriben, durante marzo se eligen los 20 proyectos, en abril se... yo no sé, sale el listado y en mayo los tres ganadores, y ya de mayo a diciembre se empieza a trabajar de manera conjunta para, bueno, en diciembre empezar a aplicarlo. Bien, perfecto. ¿Y para cuántas zonas? Porque uno dice, bueno, el proyecto en realidad es para usar para estas zonas más vulnerables, que no tienen agua potable, después se logra entonces aplicar, y ahí cómo deciden dónde comenzar a aplicarlo. Y creo que va a haber una elección, creo que va a estar muy ligado también al tipo de proyecto, qué tipo de solución da, y en función de ese tipo de solución, que seguramente va a ser por un área que le va a servir, ahí se erigirán las zonas. Lo bueno es que a los 20, o sea, van a ganar tres, pero a los 20 los vamos a acompañar y seguramente hay un potencial de que estos 20 realmente se apliquen. Mariano Paz, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes y bueno, espero que saquen el premio de Uruguay. Que se suman. Ya le estoy pasando el pique a mis amigos del liceo de Pintadito. De Pintadito, sí, nos recibimos a la maestra acá. Tenemos muy buenos emprendedores acá, así que ojalá que alguno gane. Que se sumen, que gane Uruguay, bueno, que se acerquen muchas soluciones. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. 25 minutos pasan de las 9. Y nosotros...